La División Cultural de Radio Shidó trae hasta ustedes su espacio de efemérides Un Día Como Hoy. Un Día Como Hoy, 24 de febrero, pero del año 1201, nace Nasir Aldín Althussi. Es quizás el primer matemático de la antigüedad en tratar la trigonometría como una disciplina o rama separada del tronco de las matemáticas. En el año 1208, en Italia, Francisco de Asís afirma haber escuchado directamente a Jesucristo, ordenándole que comenzara su misión. Un Día Como Hoy, pero del año 1582, el Papa Gregorio XIII anuncia a través de la bula Inter Gravisimas la implantación del calendario gregoriano en sustitución del calendario juliano, el cual se considera que tenía un desfase de 10 días, por lo que con la finalidad de corregirlo, se establece que el día jueves 4 de octubre de 1582 le seguiría el día 15 de octubre, desapareciendo así los días que se consideraron sobrantes. En el año 1619 nace el pintor francés Charles Lebrun, quien desarrolló obras de drama, naturalismo y decoración con un estilo clásico basado en el gusto barroco. Un Día Como Hoy, pero de 1786, nace Wilhelm Grimm, lingüista, literato y mitólogo alemán. Su vida y obra estuvo fuertemente ligada a la de su hermano mayor, Jacob, por lo que es frecuente escuchar hablar de los hermanos Grimm en conjunto, autores de importantes obras infantiles como Hansel y Gretel, Rapunzel, Blancanieves y los Siete Enanitos, Caperucita Roja e incluso Juan Sin Miedo. En el año 1815 fallece en Nueva York el ingeniero estadounidense Robert Fulton, inventor y desarrollador del primer barco de vapor con gran éxito. En el año 1821 en México, Agustín de Iturbide ordena a José Magdaleno Ocampo el diseño de la bandera nacional, a la que llama la bandera de las tres garantías, la cual consta de tres colores verticales, verde, blanco y rojo. En el año 1887 se inaugura la benemérita Escuela Nacional de Maestros en el ex convento de Santa Teresa, la Antigua, en la Ciudad de México. En 1932 nace el compositor y director de orquesta Michael LeGrant, creador de la música de más de 200 películas, galardonado con tres premios Oscar y cinco premios Grammy. En el año 1936 nace en Buenos Aires, Argentina, el cantante de música romántica Luis María Aguilera Pica, mejor conocido como Luis Aguilé, quien alcanzó gran popularidad en Latinoamérica y España, con más de 800 canciones grabadas a lo largo de su carrera. En el año 1943 nace Pablo Milanés, compositor y cantante cubano, fundador de la corriente musical Nueva Trova, junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicolás. Un día como hoy, pero del año 2022, da inicio la invasión de Rusia a Ucrania. El presidente Vladimir Putin manifiesta que ha tomado la decisión de una operación militar. Luego de dicho mensaje, Rusia ataca con misiles el territorio de Kiev y de Kharkov, en Ucrania, lo cual provoca enormes caídas económicas en Wall Street. El día de hoy celebran su onomástico a las personas de nombre Primitiva, Modesto y Sergio. Hoy es el Día de la Bandera Mexicana. En Radio Shido, hemos presentado Un Día Como Hoy, en la voz de César Matadamas. Rx El Día de la Bandera Mexicana.